Que a veces hay pereza en nuestras manos, sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña que la esperanza lenta de unos besos, sí. Ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 sí. Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo Qué triste se te ve, no sabes dónde Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque él no volverá Te dijo ayer Te dijo ayer Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá Tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Solo un recuerdo Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando Cruzando la ciudad Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidar Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán Lejos de él Y un día te dirán Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Por esas calles Por esas calles Por esas calles Es que hay mucho amor que no hay, me parece a mí esta noche. Es que hay mucho amor que no hay, me parece a mí esta noche. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. El amor es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llevo Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llevo Navidad. Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece el alma. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, déjalo, que hoy ven conmigo. Por qué llevo Navidad. Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo sentirme libre cada día Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar hasta el dolor Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Tengo la dicha de sentirme niña a pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento Y siento que la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Dejar la vida entera en un papel, no sé No necesito el aire ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto Ni un sonido de sirenas, ni un sonido de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito Saberte enamorada, tan solo necesito que me deseas, con eso ya me basta Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito que me deseas, con eso ya me basta ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación ¿Quién? 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 ¿Quién comentará? ¿Lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado, ¿quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Me basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, Me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él. Me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Hoy me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él. Hoy me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti. Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta, me basta. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Hoy me basta en mis manos. Ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde será después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, ala e Playtime. Márchate, sinaña no quiere arder, debemos decir adiós, debemos decir adiós, y a la leña no quiere arder, debemos decir adiós, debemos seguir adiós, No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó El juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De los billín y su reloj Pasa un minuto de las diez, hombre Se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón que perderá Para enseñar una lección Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro, tómate un Martini Visto en ti, marrón, y estoy como quieras, como tu cantora, oiga muy bien en el corazón. Me conoció cuando era joven, todavía, y se casó de traje blanco y por la iglesia, y se cansó a los cuatro días de mirarlo, y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo, se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café, y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Y en el espejo, se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café, y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, de cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, de cuatro niños que regresan de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción, de los billín, y su reloj, pasa un minuto de las diez, y sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Balboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Balboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón, que perderá, para enseñar una lección, y quedará, como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Balboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Balboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Balboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia en Nueva York Fúmate un Malboro, cómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia en Nueva York Fúmate un Malboro, cómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia en Nueva York Me empeño, como siempre, en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. Pero acaso un día más te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la sucesis y mi fantasía, mis versos y mi caliente, mis versos y mi imagery, mis versos y mi ancestry. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Corazón, muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo Y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica Te engañó Corazón Solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón Solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón Solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón Corazón Solitario La vida te ha enseñado su canción Te pones a llorar, no sabes bien por qué Muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansada, tú también Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción No hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad No hay que marcharse lejos para ver el sol Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes Sus alegrías, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay un pueblo que te llama ya que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Déjame inventar tu nombre. Duérmete, que te iré a buscar un lugar feliz a donde ir. Y un amigo fiel, con quien jugar. Y al llegar aquí, contigo me tendrás. Porque pronto, muy pronto, nacerás. Déjame inventar un cuento. Te daré el azul del mar, y vestiré tu piel con el amor. Y seré tu humilde servidor. Y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí, contigo me tendrás. Porque pronto, muy pronto, nacerás. Llorarás, llorarás, llorarás al venir al mundo. Y seré tu humilde servidor. Pero yo te consolaré. Pero yo te consolaré. Y te cantaré una canción. Y seré tu humilde servidor. Y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí, contigo me tendrás. Porque pronto, muy pronto, nacerás. Y seré tu humilde servidor. La Biblia 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 Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana. Me duelen los que viven y 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 de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poemas, los versos, que dejan en la pluma sus palabras, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza, me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen. Me duelen. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros, silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que lleva la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad, los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que va la muerte, silencio que va a la muerte, la muerte, la vida. Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz silencio hay ya empieza la función toma el balón y a reír deja tu corazón que tiempo hay de llorar al amor payaso azul deja tu soledad ponte el disfraz y hazme rey y canta como un loco cuando tiene que cantar y llora como cuerdo cuando tiene que llorar y juega como un niño cuando juega diez años aparenta tiene ochenta nada más escucha los aplausos con dudosa claridad mas debe ser payaso hasta que muera todo se ha lindo ya y en un sillón ya dormido estarás payaso azul pronto regresará y volverás a reír buscas la soledad para encontrar tu pasado feliz payaso azul buscas la juventud para volar para vivir y cantas como un loco cuando tienes que cantar y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar y juegas como un niño cuando juegas diez años aparenta tiene ochenta nada más escucha los aplausos con dudosa claridad mas debe ser payaso hasta que muera diez años aparenta tiene ochenta nada más escucha los aplausos con dudosa claridad mas debe ser payaso hasta que muera les veo oír poniendo en la mirada el corazón caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar les puedo oír debiéramos debiéramos amarnos de verdad mi casa está vacía vamos ya que huele a primavera mi jardín y el corazón se llena de ansiedad gritan al sol que es hora de vivir quieren dejar quieren dejar su mundo de cartón quieren sentir amor quieren sentir ese calor que nace a flor de piel cuando el amor se posa junto a ti quieren hacer su mundo de ilusión quieren vivir así vivir así les veo oír cogidos de las manos y temblar cruzar la calle y luego comentar después una caricia después una caricia y sonreír les oigo hablar por qué esconder por qué esconder la dicha en un jardín por qué ocultar un beso y sonrojar por qué dejar el parque si es abril si es abril les oigo hablar lai 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 por qué dejar el parque si es abril Hoy puedes ir mas no debes llorar mas no debes llorar porque ya no te quiero no tengo alas para poder volar no, 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 no para poder marchar de aquí ya no te quiero será mejor cruzar una sonrisa y olvidar será mejor fingir que no nos dimos nunca 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 no digas nada No quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada, no preguntes por qué, no, 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 no. No preguntes por qué pasó, ya no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa de unidad, será mejor fingir que no nos dimos nunca. Nunca, nunca, nunca. 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 Hoy quisiera volver donde la brisa duerme y ríe sin cesar el agua del estanque y ver dormirse el sol en las montañas y oír cantar al rudo caminante. Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido Hoy quisiera volver a ver el ancho campo Donde crecen las malvas y canta Luis Señor Y en el atardecer acariciar sonrisas Robar versos al viento y escuchar su canción Hoy quisiera volver a ver nacer la luz Que viste de color mis valles y mis cerros Y en la siesta escuchar a la cigarra Y sentarme en el sol Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino Música Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poemas, los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen, me duelen Me duelen, me duelen Me duele de los pobres la pobreza Me duele del herido la venganza Me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin Con un rico financiero en su villa de París En el cortijo de Don Anselmo Junto a la iglesia de San Martín La niña, la niña, la niña viste de largo Habrá fiesta en el jardín Son esas cosas que a veces leo en los periódicos Que diferencian los que no, son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos Que me producen una sonrisa Que me producen una sonrisa, pido perdón En un hotel de la ciudad se reunieron ayer Conde de tal, conde de cual, sus condesas también La reunión llegó al final, como podréis suponer Pero en la página de Sociedad No lo veréis Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos Como detalle de una más amplia información Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos Que me producen una sonrisa, pido perdón Lai, 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 lai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!